Familias de la Comuna 3 de Barranca Bermeja contarán con el servicio de gas natural, donde se beneficiarán más de 1.200 hogares. Dentro de los muchos beneficios que trae la legalización, por supuesto, están los servicios públicos. Y en los servicios públicos uno muy esencial, que es el gas, el que va a llevar alivio a los bolsillos de muchas familias. La gasificación, que ya es una realidad en estos sectores de la Comuna 3, ya iniciaron las obras por parte de la empresa Pantigas Oriente, con una troncal de más de 14 kilómetros de redes para traer el gas a todos estos sectores. De los 10 barrios legalizados, el servicio llegará a cuatro de este sector de la ciudad, como son el barrio 22 de Marzo, Yuma, Altos de Israel y Orizas de Altamira, donde se beneficiarán 1.200 familias del distrito. Esto es de las peticiones más sentidas de nuestra comunidad y por fin, después de muchos años, muchos barrios de Barranca Bermeja, miles de familias van a contar con gas. Pasando de pagar 80.000 pesos a pagar 14.000, 15.000 pesos, pero sobre todo a tener seguridad en sus hogares. Dichosa y alegre porque es 12 años sin gas y esa pipeta está muy cara y no dura nada. Estamos muy felices de que el 16 de Marzo, el 3 de Octubre, el 9 de Agosto, las islas nos coloquen el gas, qué bendición de verdad. Nos cambia la vida a todos y al bolsillo. La comunidad de estos barrios se encuentran complacidas por este beneficio y manifiestan que su calidad de vida mejorará.